La danza de origen cubano Lamentablemente el danzón volvió a hacer que toda esta generación que se puede decir ya perdida, vuelva a tener ánimos Para muchos ancianos, especialmente los que se encuentran solos y con pocos recursos, el danzón es un estímulo No es un baile que requiera movimientos bruscos, que requiera mucha actividad física Y pensando en la población adulta mayor, hacer un baile idóneo Pero no solo los mayores disfrutan de este ritmo Los ganadores locales de las competencias de este año son Brenda y Luis, dos hermanos en plena adolescencia A ver, vamos a hacerlo, pero entonces aquí sí, no se debe escuchar nada Si no, no vamos a escuchar la grabación Félix Rentería lleva 20 años enseñando a bailar danzón Él asegura que ahora más jóvenes concurren a sus clases Algunos jóvenes yo creo que han encontrado un poco de paz y tranquilidad también con el danzón Y han retomado el acercamiento con la pareja, el tener aquí Porque ahora los bailes actuales son en bola, en bola, puros chavos con las manos en las bolsas nada más Mueven la cabeza así Es una generación diferente con un estilo propio A la gente joven le hemos puesto un sello diferente, más fresco, más actual Pero la edad no es una limitante para innovar Algunos de los más veteranos le han dado al danzón un nuevo sabor ¡Gracias!